Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo realizo los orificios en mis macetas recicladas. Para realizar los orificios en la lata vamos a necesitar instrumentos que tengamos en casa. Por ejemplo un martillo, alguna pinzita que tengamos en casa, por ejemplo una pinza rosario o cualquier pinza pequeña, algunos clavitos finitos. Vamos a colocar la lata en la punta de la mesa. Vamos a apoyar el clavo y con el martillo vamos a dar pequeños golpes. Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado de la lata. Para agrandar los orificios nos vamos a ayudar con una pinza. Acá les muestro el mismo proceso pero en una lata de atún. Gracias. 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 Y reciclando una lata de atún obtenemos una hermosa maceta. Acá les traigo otra opción con un tronco. Vamos a hacer el mismo proceso. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te sea de utilidad y no te olvides de suscribirte a mi canal y darme un like. Hasta el próximo vídeo.